Los científicos alertan de una emergente epidemia de miopía. ¿Cuáles son sus causas? ¿Y quiénes serían los más perjudicados? Para entender el porqué de este fenómeno, tenemos que tener en cuenta los factores que propician la aparición de la miopía. ¿Es posible frenar el aumento de miopía? ¿Cuáles son las posibilidades que proponen los investigadores para que este aumento no se produzca? ¿Cuáles son las posibilidades que dispone a la muerte? ¿Cuáles son las posibilidades que involucran a la Abg. ¡Gracias!